Después del paso del huracán Otis, el gobierno federal apoyó a los acapulqueños exentando el pago del servicio de energía eléctrica durante cuatro bimestres. Desde hace unas semanas, personal de la Comisión Federal de Electricidad ha comenzado a cambiar los medidores de uso doméstico para comenzar a facturar el bimestre julio-agosto. Todo parece indicar que en septiembre se deberá pagar nuevamente el servicio de energía eléctrica, que en muchas partes de la ciudad sigue siendo deficiente por constantes apagones. La señora Margarita López agradeció el apoyo otorgado, ya que el no pagar la luz mitigó el impacto económico derivado de Otis, pero espera que el apoyo continúe por un bimestre más. Bueno, no tengo las palabras adecuadas, pero sí lo veo muy mal. Que se cobre. Que se cobre. ¿Se quiere que se nos aguante otro poquito? Claro, otro tiempecito más siquiera, por la situación. María del Rocío Fierro es otra ciudadana que espera que el prio de gracia otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se extienda un poco más. Ahora sí que, pues, ahorita que lleguen los recibos, quién sabe de cómo nos vayan a llegar. Y si de verdad se vaya a cumplir, pues, de que se vaya a respetar el acuerdo que habían quedado, que no se nos iba a elevar las tarifas. Pues, sería mejor que nos dejen otros bimestres. Ah, pues sí, de maravilla. Ándele, sí. Mire cómo está Acapulco todavía. No hay trabajo. Jesús tirado en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.